bienvenidas a la tienda de fortnite del 25 de noviembre de 2023 y vamos a ver lo que tenemos el día de hoy tenemos Star Wars Anakin Skywalker tenemos los Clone Troopers tenemos las jugadoras de fútbol como las odio siempre me alivinan si me lo paso me lo paso tenemos también las skins de fútbol esas están buenas 1200 faos de ahí tenemos lote guardias de la tierra con invencible y omni man de ahí tenemos punto de ruta especialista de supervivencia unos gestos por ahí de ahí está escalofrío sequeta rejuda gruñidos y ya esta es la tienda del día de hoy ahí está el paquete día del juicio de fortnite los 10 niveles repase de orígenes y la suscripción de club de fortnite y la suscripción del club de fortnite ahora está la ruta de ruta especialista en supervivencia pues vamos vámonos, vamos a ver, skin por skin, y comenzamos con Anakin Skywalker por 1500 pavos, y el holocron jedi en la mochila, nada que si vale la pena, este si me gustaría tener esta skin de Anakin, 1500 pavos, ahí tenemos a Padme Amidala por 1500 pavos, vine con ese aro de luz azul, ah no se crean, quien sabe porque no se actualiza, ahí va, ahí va, no, no se actualizo, ahí está, 1500 pavos, y la mochila, trozo de Yapor, está chida la mochila, no, también la skin, la verdad, algún día la tendré, tendré a Anakin y Padme, de ahí está Darth Maul, por cuánto, a ver, cuánto cuesta realmente el lote, cuesta 2200 pavos, 2200 pavos, es que me parece 3100, pero no, 2200 pavos, ah sí, te la ganaste, genial, ahí está el paquete Clown Trooper, no sé por qué me parece que no tenga estas dos, yo creo que estas dos estaban en la tienda, pero no las compré porque no vale la pena, digo, tengo, nada más cambia los colores, en realidad tengo este, este, dice que 800 pavos, pero el paquete debe costar como 2500 pavos o algo así, ahora vamos a ver cuánto cuesta el paquete, debe costar, cuesta 1600, 1600 pavos, ahí está Kylo Ren por 1500 pavos, está el Vibrosite por 800 pavos, el lado oscuro del gesto por 200 pavos, ahí creo en las skins de hambre de gol, por 1200 pavos cada una, el paquete por 2500 pavos, está creadora capaz, rematadora refinada por 1200 pavos, está chida esta, de 1200 pavos, centradora clínica por 1200 pavos, tribladora dinámica por 1200 pavos, de ahí tenemos lote campeones del campo por 2500 pavos, también cuesta 1200 pavos cada una, barredor incondicional, y amenaza aérea, de ahí tenemos el equipamiento, los botines de élite por 500 pavos, bubucela por 800 pavos, el planeador hambre de goles y lo tengo por 500 pavos, así me lo compré, para cuando fue en mundial, el gesto domina la pelota por 500 pavos, ese algún día lo tendré también, eso espero, regateo refinado por 500 pavos, y tarjeta roja también lo compré por 200 pavos, ahí tenemos el lote guardianes de la tierra, con invencible y ovni man, el lote 2800 pavos, son tres skins, y varias mochilas, y picos, si vienen picos no? si el de la pelota está chido, ah no trae picos, perdón no trae picos el lote, nada más trae, son mochilas, son tres skins, y seis mochilas, el lote, y de ahí tenemos, las skins por separado de 1500 pavos, y ya el equipamiento que es el pico, los picos digamos, ahí si están en 1800 pavos el lote, y el gesto de bola rapidísimo, por las de invencible, a mi me gusta más la de omni man, el lote, el lote, el lote, no el lote, el lote, el lote, lote, lote equipamiento, ahí tenemos, el pico brazo de reanimen, reanimen, sables subatómicos, el papel, el papel, icónicamente, invencible, y la pantalla de carga guardianes de la isla, todo esto por 1800 pavos, después por separado, el pico cuesta 800, el brazo de reanimen, la bola rapidísima, el gesto 500, el pico 500 ya por separado, los ambles subatómicos 800, y el papel 300, está caro, después tenemos punta de ruta, por 1200 pavos, la mochila, al parecer reactiva la mochila, no se alcanza a ver, ahí se ve que, se vuelve colorida, punto de ruta por 1200 pavos, es una buena skin, después tenemos las tonfas tácticas, por 500 pavos, de ahí el papel, línea de exploración, uy no me gusta este papel, no me gustó, 300 pavos, no tiene color, y se ven unas rayas, parecen error, después especialista de supervivencia, por 1200 pavos, ya todo elote, 4600, son muchos pavos, no se, se me hace muy caro, especialista de supervivencia, por 1200 pavos, ahí tenemos el gesto, 6 o, por 500 pavos, el gesto, 6 o, por 500, este gesto, así está muy chido, eh, ahí va Manuel, ahí va Manuel, después tenemos pasos finos, por 800, después el gesto, sin huesos, por 500, no te preocupes Manuel, ahorita la, la pasamos de nuevo, y de ahí tenemos, eh, escalofrío, el atuendo, por 1500 pavos, la skin, a ver cómo se ve con las, con las alas, de hielo, 1500 pavos, también se me hace muy cara, esta skin, esta, está chida, pero, si fuera de 1200, y que viniera con, con la mochila, ahí tenemos el lote, chaquetas de animales, chaqueta arejula, no me gusta, se me hace muy estorbosa, la mochila, la mochila, pues X, no, el, yo creo que, son como para Halloween, grumidos, aunque tiene algo de, de la película de, más o menos el mismo estilo, de eso, de la película de eso, así medio tenebroso, como para Halloween, pero, no me convence, no me convence, no me convence, esta skin, el pico mecánico, a ver si hace, que ruido hace, a ver, ay, no me deja, bueno ya, y por último, venía, el, planeador, parapente, blandito, y todo por, 2000 pavos, después 1500, por separado, el pico 500, y el planeador 800, de ahí pues, ya están los paquetes, los, los favoritos de Forna, que ya los hemos visto, los 10 niveles, el pase de orígenes, y la suscripción al club, y vámonos otra vez, hasta arriba, el día de hoy, para que Manuel vea, que aquí está, eh, Star Wars, el día de hoy, déjenme nada más, este, me despido de los que, del, del video en vivo, y seguimos, eh, no me tardo, esa fue la tienda de Forna, y del 25 de noviembre del 2023,